Voto por Blasquez, voto por mí Voto por Blasquez, voto por mí Él más que yo Un hombre muy útil Un hombre muy servicial Muy leal Que servía con pasión A los periodistas A los profesionistas Y particularmente al PRI por su origen Durante mucho tiempo me ayudó Me condujo Me llevó a los lugares de Tijuana Que yo no conocía Y siempre percibí en él lo que ahora Un hombre de bien Un hombre cariñoso Un hombre leal a su familia En 1994 Él tuvo la comisión De ser parte de ese equipo Que le dio la bienvenida y la conducción A Luis Ronaldo Colosso Él por su condición de PRIista Una persona muy cercana A los primeros niveles de mando del PRI Estaba muy cerca de Luis Ronaldo Y yo aseguro Que de ese grupo Si alguien hubiera puesto su pecho Para que esa bala Entra en su persona Y no en la de Colosio Hubiera sido tonto Porque sé y lo conozco Y cuando lo acusan De ser el segundo tirador de Colosio Obviamente no lo creemos Nos da una especie de coraje E impotencia El saber Que el sistema Como dé lugar Estaba intentando limpiarse Con inocentes Otón vivió La experiencia más triste de su vida Pero afortunadamente Su vida Su persona Quedó limpia Es un compromiso De nosotros Los progresistas Al llegar al poder Ya que recuperó Sus derechos políticos Que se haga un acto De desagravio A su persona Y sobre todo Que se le compensen Todos los daños Que a su familia A su salud Y a sus emociones Se cometieron Vamos a ver esta película Sí, vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Gracias Estoy con mi amigo Tom Cortés Ya vamos a empezar A ver la película Y quiero hacer Tres preguntas A mi hermano ¿Qué recuerdas A A dos o a dos En un resumen De aquella fecha fatídica Con los escuchos No, pues fue algo impresionante Algo triste Alboquear y ver Este Tirado Caído A Aliciado De Donaldo Colosio Murriete Es la primera imagen Que se me viene A la mente Esa pregunta Que me hace De verlo Volteo Y veo Tirado Sangrando Acá ¿Qué sientes Es cuando Te aprenden Y te dicen Que eres el Presunto Segundo tirador De Donaldo Me siento Muy triste Muy mal De ver Que a los que les serví A los que les manejé Me apresaban Me calumniaban Me infuriaban Me secuestraban Me viajaban Me torturaban Para incriminar A gentes Inocentes Y de verdad Este Hasta el día de hoy Pues estoy muy triste Con ellos Con ese gobierno Que mis compañeros Lo que hicieron Conmigo ¿Tú qué esperas Del gobierno Del cambio Verdad En ese En ese preciso evento Que te ocurrió Con todas sus consecuencias ¿Qué esperas De este gobierno? Bueno Yo espero De que Don Andrés No me puedo ser obrador Este Me haga justicia Quiero una justicia En la cual Este Pues me ayude A salir adelante Sacar adelante A mi familia Ya que aún Levo Dinero De presa Muchísimo Ya que aún Mi salud quedó deteriorada A raíz de La Tortura Que me hicieron Este Mi familia quedó enferma No me puedo levantarme Ocupo que Ocupo que Primeramente Ahora con otro problema Que Me indulte De los 18 millones De pesos Que le debo al Estado Mexicano Por haber demandado Y pedir una reparación Del daño Y que me repare el daño Le debes 18 millones De pesos Al gobierno Al Estado Mexicano Porque tú le reclamabas Una indemnización Al gobierno Por ese juicio Y ese proceso Incluso Exactamente Y te condenaron Al pago de 18 millones Me estoy condenado Al pago de 18 millones De pesos Yo lo que le pido A Don Andrés Cuando llegue Es de que Que me repare Que me exonere De los 18 millones De pesos Y me repare el daño Me haga la reparación Del daño Para poder Este Quitarme Esa carga de encima Y poder sacar adelante A mi familia Vivir honestamente Como lo hemos hecho Con dignidad Sin lastimar a nadie Amigo Y subir Y el ir Sinي La Pero Yoみ Gracias.